Pensar que formaron una de las parejas más adoradas de la televisión, que parecían grandes amigos, pero salió a la luz una pelea, no se hablan. Ellen Pompeo divulgó que hace más de tres años que no dialoga con Patrick Dempsey. Los protagonistas de la serie Grey's Anatomy, que se estrenó en 2005, son eje de un viejo escándalo que no se pudo tapar. Patrick Dempsey en la serie. Pompeo es en la ficción la doctora Meredith Grey. Dempsey encarna al doctor Derek Sheffield, que abandonó la serie en 2015 después de que su personaje muriera tras un accidente. En enero pasado, Pompeo confesó a The Reporter su lucha por cobrar lo que creía que merecía. Detalló que los productores se negaban a reivindicarla ante Patrick. El tira y afloje terminó en que no se dirigieran más la palabra. No hemos hablado desde que abandonó la serie, confesó ahora Pompeo, en una entrevista a Red Table Talk, el programa de Facebook presentado por la actriz Hada Pinkett Smith, esposa de Ellen y una lucha salarial que ganó AP. Normalmente, cuando la gente abandona la serie, como que necesitan reencontrarse a sí mismos, descubrir quiénes son sin la serie, porque es un trabajo que te quita mucho tiempo de tu vida. Necesitas ese tiempo para descubrir quién eres fuera del show. Así que no hemos hablado desde entonces, pero siempre tendré un hueco en mi corazón para Patrick. El distanciamiento tiene sus causas, en las que ella no profundiza. Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco, declaró. Es que según ABC Studios, Ellen acordó un sueldo de 20 millones de dólares por dos nuevas temporadas, o lo que es lo mismo, unos 575.000 dólares por episodio. Adiós a la injusticia. Ellen Pompeo es la doctora Meredith Gray. Durante años ella estuvo cobrando menos que el coprotagonista, Patrick Dempsey. Para mí, que Patrick se fuera de la serie fue un momento decisivo. Siempre le podían utilizar como palanca contra mí. Ando te necesitamos, le tenemos a él. Y lo hicieron durante años. Punto. No sé si eso también se lo hicieron a él, porque nunca discutimos nuestros acuerdos, agregó Pompeo. ¡Suscríbete al canal!